Y bueno, 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 ¿cómo está Rosa Díez? Dice, el PSOE está compuesto por una cuadrilla de cobardes y de traidores, tal cual. Eso es lo que he dicho, ¿eh? No me lo invento. Dice, la política de UPyD pasó por la segunda dosis de Alfonso Rojo, emitida en YouTube cada día y allí analizó el panorama tétrico de la política socialista, a expensa de que todo cambie en los próximos comicios generales. Dice, hay elecciones en mayo y un deterioro y una descomposición tremenda en la política española. También ha dicho sobre los varones socialistas, algo díscolos. Ahora, por ejemplo, con Sánchez, el Chimo Puy y García Page y demás. Dice, estos están a salvar su pellejo y a lo suyo. Los varones socialistas, habla de los varones socialistas. Es una cosa verdaderamente patética. Los españoles tienen que observar a esta cuadrilla de cobardes incapaces de enhebrar un discurso político que han consentido a Pedro Sánchez que haga pactos por mantenerse en la Moncloa con los enemigos jurados de la democracia. Dice, se lo han consentido sin rechistar. Hombre, porque miraban su bolsillo, ¿no? Y su puesto. Sin decir ni pío. Y ahora ven que vienen las elecciones. Ven su sillón en riego y dicen hay que cambiar, hay que bajar los impuestos. Los varones del PASOE han callado como ovejas, como borregos, y se mueven ahora para mantener la silla. Si alguien busca un argumento para no votar a esta cuadrilla de cobardes y de traidores, este es uno más. Casi nada, ¿no? Creo que se ha expresado suficientemente bien. Esta mujer no suele tener pelo en la lengua. Rosa Díez, ¿eh? No suele tener pelo en la lengua. Ya lo habéis visto. Y, hombre, ¿por qué no se rebelaron al principio? Pues porque guardaban su silla. Porque a esta gente lo que más le importa es su silla. Eso está claro. O sea, que viven como auténticos marajás, como auténticos reyes de taifa. Entonces, lo primero es su silla. Y cuando ven peligro a su silla, porque ven las elecciones, dentro de poco entonces dicen, oye, que hay que cambiar al jefe porque vamos a intentar cambiar la imagen. Entonces, apriétame un poquito, pero que tampoco creáis, ¿eh? Simplemente para cumplir. Simplemente para cumplir.